Llegó la narcocracia Columna de opinión de Rafael Nieto Loaiza, febrero 4 del 2023 4 hechos 1. El proyecto de mi injusticia para legalizar los cultivos de coca de hasta 10 hectáreas 2. Los narcos pagan un millón de dólares para ingresar a la paz total de Petro 3. La disminución acelerada de las operaciones militares y policiales en todo el país, en especial, pero no exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico 4. La presencia armada de las FARC en Yarumal Los hechos están conectados entre sí Que las FARC entren a Yarumal como pero por su casa Como un par de semanas antes habían hecho en Policarpa y en Balboa, prueba que la paz de Santos nunca llegó Las FARC siguen más vivas que nunca Tanto las que nunca firmaron el pacto, las disidencias, como aquellas que sí lo hicieron y después traicionaron lo acordado Las reincidencias contaban con algo menos de 6.000 hombres en armas para fines del 2021 Y se presume que su número haya crecido el año pasado Son grupos mafiosos La incursión de las FARC en los tres municipios y la ausencia absoluta de reacción por parte de la fuerza pública demuestra que, además, el cese del fuego de Petro esconde la paralización de las fuerzas militares y de la policía, que nada hacen distinto a esconderse en sus corteles El cese del fuego no cuenta con reglas y procedimientos claros, ni con mecanismos de verificación En la práctica, el cese del fuego supone que la fuerza pública no opera contra los grupos violentos Esos grupos, mientras tanto, campean a sus anchas por sus áreas de influencia Adoctrinando, amedrentando y delinquiendo La población civil está a su merced Incluso se vio las escuelas y sus niños El cese del fuego ha creado muchos taguancitos a lo largo y ancho de todo el país Semejante situación es inconstitucional, no tengo duda Así lo advirtió el fiscal Barbosa cuando sostuvo que Ni policía, ni ejército, por vía administrativa, ni por ley de la república, ni por decreto, ni resolución Puede abandonar el territorio nacional Porque tiene una obligación Y resaltó que, en caso de existir una orden, debería responder por omnisión o prevaricato La omnisión cayó en odiosos Tensó en las operaciones militares y policiales, sin embargo, venía desde antes del cese del fuego Según la FIT, las acciones ofensivas de la fuerza pública contra los grupos violentos Se redujeron en un 70% durante el trimestre de Petro Hace pocos días, el fiscal decía que Los resultados operativos son lamentables en términos de incautación de cocaína en Colombia Y destrucción de cultivos ilícitos Y agregaba que había 2.260 órdenes de capturas por homicidios sin ejecutar por parte de la policía El 23 de enero había señalado que En los dos últimos años, en promedio, llegamos a incautar entre 25 y 35 toneladas de coca mensual Pero del 1 de noviembre al día de hoy, cero El director antinarcóticos respondió hace un par de días de manera inusual Dijo que La policía nacional ha incautado en 2023 35 toneladas de cocaína Después se sinceró Parte de estas incautaciones se realiza en territorio internacional Es decir, no las hizo la policía colombiana porque ellas no operan aguas internacionales Las hicieron norteamericanos y europeos, pero la policía se las adjudica como propias La policía hasta mora de decir cuántas toneladas realmente se incautaron en territorio continental Y el mar territorial de nuestro país Las cifras que da ya no son confiables El director antinarcóticos también confesó algo sumamente grave Incómodo Sostuvo que la policía no estaba erradicando porque los hombres se están reentrenando Que esperaba iniciar cuando, así se decía Y que no había definición de lo que se iba a hacer este año en erradicación La culpa, por supuesto, no es del pobre coronel Cárdenas Que solo obedece Pero el director de la policía si tiene que salir a poner la cara Y decir si tiene órdenes o no Del Ministerio de Defensa y de Petro de poner en el congelador Las operaciones contra el narcotráfico Como lo muestran los hechos Mientras tanto, Fiscal y los jueces negaban la suspensión de órdenes de captura De al menos 16 capos del narcotráfico solicitada por Petro Entre ellos varios extraditores Y Semana revelaba que a los narcos les están pidiendo un millón de dólares Para ser vinculados como gestores de paz Evitar la extradición y quedar en libertad En las denuncias que hicieron varios abogados a este medio Fue mencionado, con cierta regularidad y temor El nombre de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Agrega la revista El hermano de Petro con el antecedente de haberse reunido con narcos en La Picota Dijo que están usando mi nombre Finalmente, también se conoció que desde el gobierno Pretenden legalizar los cultivos de coca de hasta 10 hectáreas Es decir, 136.680 hectáreas El 67% de las 204.000 que había en diciembre del 2021 Esas hectáreas producen 938 toneladas de cocaína De las históricas 1.400 del 2021 Una barbaridad No sé cuál de las noticias es más grave Parecen probar que el pacto de La Picota Nunca investigado fue una realidad Y que ahora se pagan los favores de entonces Y se cumplen los acuerdos alcanzados en campaña Un escándalo peor que el del proceso 8.000 Aún si tal acuerdo no existiera Los hechos muestran un gobierno que favorece De todas las maneras posibles A los mafiosos Desde los de las FARC Hasta los del clan del golpe Pero no pasa Con la excusa de la paz total Llegamos a la narcocracia Mientras cercanos al gobierno Se hacen millonarios Y nadie se inmulta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!